Bueno, a ustedes no les importa, dicen, si yo estoy chamaquita, si yo ya quiero, dicen. Ay, madre. Bueno, y ve, ahí nos aplacó y dijeron a la señora, no, está bien, está bien, por venir a decirle la chamaquita. Eso se ganó. Bueno, bueno, y los Tata están conscientes, van a arreglar los papás del novio, y dicen, pues no, pues vinimos a arreglar que los tíos se fue a poco conmigo, y todo, y dicen, pues sí, dicen, pues ahí usted dice, si se va a quedar la muchacha, está bien, y entonces dicen Tata, ¿para qué lo quiero? Ya es mujer, bueno, y una vez que se lo acaba de comer, el novio, bueno, pues yo, eh, no, que diga, dirá, ¿verá cómo? Pues nada, que lo quitan, no, y una vez que se vaya, él la acaba de comer. Una vez salida la mercancía, no se aceptan devoluciones. Bueno, bueno, sí, no, no, muy mal. Sí, bueno, uno dice, pues, pero para ello, ¿verdad? Para ello, sí, claro, no, no, para ello vale, dice. Sí, sí. Fiestón. Bueno. Sí, sí. Ya hay muchas chamacas, de allí, se van chiquitillas, se fueron como cuatro pajarapatas allá, apenas, apenas. Ay, luego. ¿Se van todavía más para allá? Bueno, se van a hacer más. Bueno, ni chiquitillas, en verdad, yo, chiquitillas ni pecho tienen, nada. Se lo hacen, dice ella. Sí, a miñitas. Ajá, dice ella. No, dice, ahora chamaca, dice, chiquitillas, pechitos, para que ya quiera tu marido. No, dice, a usted no le importa, mi viejo me lo va a hacer crecer. Ándale. A chiquitillas. A chiquitillas. Está pesado eso, pues. Sí. Ahí se va, ahí los aplata. Ya no le dan consejo. No, ¿para qué? Si no están de acuerdo. No, no, no. Eso hubiera sido un principio, ¿no? Bueno, sí. No, no, no. No, no. No, no. ¿Cómo se rompería el tubo? ¿También? ¿Entonces la tienda cómo está? Sí ¿No se puede meter hasta allá? ¿Para dejar mi campo, sí, por favor? ¿Cómo le va a bajar las cosas al señor? ¿Mande? Le va a bajar las cosas al señor Bueno, ya los chamacos ya hacen una cosa que no convierte Yo me casé ya de 22, mi señora de 19 Ya grande la mujer Sí Esos niñitos Esos niñitos Pero ya sabía trabajar usted me imagino Ya, 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 ya Yo creo que ya muy temprano a trabajar De chiquito mi papá a hacer... Aquí por favor, ¿no? Sí, sí, sí Un poco Ya lo están esperando creo Sí, creo sí Sí Perdón Perdón Bueno, pues estuvo interesante la plática y pues espero que compartan el video Y suscríbanse al canal, está en dos partes, esta es la segunda parte Y pues... Eh... Hoy es día 13 de octubre del 2022 Adiós Salidos Sí Podemos hacer los lazos ¡Suscríbete! 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 Nos vemos, cuídense mucho Bye